Obispo Tomás de Berlanga descubre las Islas Galápagos. En 1860, representantes de la firma estadounidense Patterson Amurriondo llegan a la isla Alto Velo con la finalidad de adquirir los derechos para exportar guano. En 1864, tras una breve estancia en Curacao, el Patricio Juan Pablo Duarte parte para las islas turcos en la goleta holandesa Gold Munster para desde allí llegar al territorio dominicano en poder de los restauradores. En 1876, el presidente Ignacio María González renuncia al cargo por presión del liderazgo político nacional que le acusó de incurrir en actos de corrupción. En 1944, es inaugurado el hipódromo Perla Antillana en la conmemoración del Centenario de la Independencia, obra a cargo de los ingenieros Alfredo González, Bienvenido Martínez Brea, José Caro y Guillermo González, por órdenes del tirano Rafael Leonidas Trujillo con un presupuesto de 5 millones de pesos. Hoy es el Día del Compromiso Internacional del Control de Mercurio. ¡Gracias!